Oprah Winfrey nació en un pequeño pueblo de Mississippi, siendo hija de una madre soltera y pobre. Winfrey fue criada por su abuela, quien la vestía con ropa hecha con la tela de los sacos de papas, lo que le valió el apodo de Niña Saco. Tenía una muñeca hecha con una mazorca de maíz seca. Empezó su carrera profesional como reportera de noticias, pero fue despedida cuando le dijeron que no era apta para las noticias de televisión. A pesar de este contratiempo, Winfrey pasó a tener el programa de entrevistas diurnas más exitoso desde 1986 hasta 2011, por el cual recibió más de 20 nominaciones a los premios Emmy, ganando en más de una decena de ocasiones. Las adversidades fueron un impedimento temporal para Winfrey, que aprendió a superarlas para convertirse en una mujer exitosa. ¿Qué dificultades se está atravesando? Recuerde que son temporales. Pronto se acabarán, por muy largas que parezcan. Confía en Dios, ríndale su vida y permita que Él lo lleve, como dice la Biblia, de victoria en victoria.